Hola, te gustaría saber cómo vender ropa destinada para mujeres en el mundo online y obtener una ganancia suficiente como para vivir de ello y da igual de que sea ropa importada desde China, la India, que sea ropa de marca de Estados Unidos, Europa que sea ropa creada por ti misma o que sea ropa utilizada que tú quieras revender toda se puede vender en el mundo digital en esta serie de videos yo te iré explicando cómo lograrlo yo soy Sebastián Pizarro encargado de campañas de alto rendimiento con bajo presupuesto y este es el canal de Socio Digital, el socio que tu empresa o emprendimiento necesita Existen dos maneras de vender ropa femenina en el mundo digital la primera es a través de redes sociales la cual si bien es económica está limitada en el tiempo no te permitirá crecer económicamente las ventas son muy poco constantes y estás dependiendo de la cantidad de seguidores que tú tengas lo cual es difícil de aumentar periódicamente y que sean de tu mercado objetivo ojo con eso la segunda manera que existe es a través de tienda online y esta es la única que te servirá para tener un ingreso suficiente como para vivir de ello en la tienda online tú muestras tu producto y según diversas técnicas lograrás vender aún más entonces dependerás única y exclusivamente de la cantidad de gente que tú atraigas a tu tienda online la cual debe ser tu mercado objetivo obviamente este video se trata de eso de cómo hacer tu tienda online qué técnicas implementar cuánto te costará qué fotografías conseguir qué precio etcétera posteriormente si a este video le va bien haré otro sobre la publicidad digital y otro más sobre cómo lograr que una cliente que te compró que te compró mejor dicho una vez lo siga haciendo en el tiempo ok para lanzar tu tienda al mercado debes tener claras dos cosas primero comprar tu dominio que es el nombre de tu marca .cl.com.ar donde la gente se va a dirigir a ver sus productos y luego tener una tienda tú puedes crear tu propia tienda tú misma en dos semanas máximo no va a ser un diseño profesional pero podrás hacerlo debes elegir una plataforma entre Wix, Jumseller, Shopify, etcétera que estos son gestores de contenido donde están las plantillas hechas y tú subes los productos no pidas un diseño hermoso, estratosférico, impresionante porque tú estás testeando tu modelo de negocio tú estás probando al mínimo costo y con el mínimo tiempo de inversión si tu idea de vender ropa funciona o no funciona entonces te recomiendo estas plataformas tú subes tus productos la plantilla está más o menos hecha y ya tienes tu tienda online lista para poder vender y tú me preguntarás ¿cuántas imágenes sube por producto? yo te digo mínimo dos la primera debe ser una imagen de una modelo a cuerpo entero utilizando la prenda que se vea como se ve en general la segunda imagen debe ser un acercamiento a la modelo que está utilizando la prenda específicamente en la prenda para ver los detalles que ésta tenga solo eso solo eso basta no debe ser una fotografía profesional fíjate que tenga buena iluminación antes que una gran definición en eso te debes centrar ahora bien si quieres subir más fotografías e incluso un video mucho mejor pero si tu tiempo es reducido enfócate solo en esos dos tipos de fotografía luego deberás colocar el precio de tus productos y esto es importante siempre considera un 30% a tu bolsillo un 30% del valor final que tú coloques debe ser utilidad para ti ¿y por qué es importante? porque este modelo de negocio requiere que tú hagas publicidad o si no no vas a crecer y el dinero para pagar esa publicidad proviene precisamente de ese 30% que tú dejas para ganancia entonces debes tener un colchón más o menos importante para pagar la publicidad y para que quede dinero en tu bolsillo ojo eso sí tu precio jamás debe estar por sobre lo que está dispuesto a pagar tu mercado objetivo si esto está ocurriendo o bien debes abaratar tus costos o lisa y llanamente no embarcarte en este negocio otro aspecto que debes tener mucho cuidado es en las promociones solo debes hacer promociones si es que quieres liquidar un stock o acabar con una temporada nunca más ¿ya? ¿por qué? porque si tú estás constantemente haciendo promociones como estrategia de negocio la gente se va a acostumbrar se va a acostumbrar a esperar el descuento y a comprarte solo en esa ocasión ¿cuál es el problema? el problema es que el descuento se come tu 30% de utilidad entonces finalmente lo único que estarás haciendo es vender productos a precio o costo y estarás utilizando dinero en publicidad y estarás utilizando tiempo en gestionar tu tienda sin finalmente ganar ninguna utilidad entonces promociones solo cuando quieras liquidar productos nunca antes otro aspecto que es clave dentro de una tienda de ropa son los productos complementarios por ejemplo si tú vendes calzado vender panty si tú vendes pantalones vender cinturones si tú vendes poleras vender accesorios ¿por qué? porque los productos complementarios son los que dejan en verdad ganancia ¿y a qué me refiero? pon el ejemplo de que estoy vendiendo zapatos y pago publicidad por vender estos zapatos estos zapatos tienen un 30% de utilidad para mí pero como estoy pagando por publicidad probablemente solo ese zapato me genere un 10% pero la persona dentro de la tienda ve el zapato pero también ve la panty que lo acompaña que le hace juego y se la compra el tema es que por esta panty yo no pagué por publicidad entonces tiene un 30% de utilidad que va derechamente a mi bolsillo y es aquí donde yo gano el dinero no es en el primer producto es en el segundo en el cual yo ya no estoy pagando publicidad por eso es importante que tú siempre vendas productos complementarios a lo que estás ofreciendo ten un producto estrella que llame la atención pero siempre rodeado de complementos porque los complementos van a ser los que hagan que el dinero llegue a tu bolsillo otras características importantes que debe tener tu tienda de ropa es mencionar cuantas unidades de cada producto están quedando sobre todo si es que son las últimas porque esto acelera la compra la gente se apura por comprar cuando menos productos hay también incorpora la mayor cantidad de métodos de pago posible porque tú no quieres que la gente se vaya teniendo las ganas de comprar tu producto pero no encontrando la manera de hacerlo tú debes incorporar la mayor cantidad posible hay tiendas como Mercado Pago que se pueden acoplar a tu tienda y así te abre un abanico de posibilidades por último debes mencionar la garantía que tú estás dando porque la gente no va a confiar en una tienda de buenas a primeras tú debes ser lo más cercano posible debes cuidarlo de la mejor manera te recomiendo colocar un video de ti misma hablando sobre la garantía porque la gente va a saber quién le está vendiendo vas a ver cómo lo está cuidando y van a estar dispuestos a gastar mucho más dinero en tu tienda y eso sería todo como ves no es tan complicado básicamente es ser práctico y saber encajar cada técnica dentro del sitio solo eso la siguiente fase de publicidad si es la piedra angular de este modelo de negocio ¿por qué? porque si tú con tu cuenta de Instagram tus productos son vistos por 100 personas al día con la publicidad digital llegas a 1000 2000 de tu mercado objetivo entonces tus posibilidades de venta crecen exponencialmente si este video tiene suficientes me gusta haré el video de la publicidad para poder vender ropa femenina si este video te ha gustado dale me gusta si te interesa el contenido por favor suscríbete al canal me ayudará muchísimo a crecer cualquier duda o comentario que tú tengas en la caja de comentarios y yo lo podré responder de manera personalizada cuenta con ello saludos y que estés muy bien ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias!